AndalucíaPress.com, toda la información de Andalucía al alcance de tu mano de forma rápida y sencilla. AndalucíaPress.com patrocina los servicios informativos de Tosiria RTV. Checas González, alcalde de Torredón Jiménez, nos habla de la configuración de los presupuestos de este año. Ha quedado aprobado en una primera fase, diríamos, que el equipo de gobierno está de acuerdo con los presupuestos, por unanimidad. La semana que viene pasarán a comisión de gobierno, el martes, perdón, a comisión de hacienda, y el día 30 se llevarán para aprobación en pleno. Son unos presupuestos muy equilibrados, donde llegamos al 51% de la inversión, de los presupuestos, en inversiones reales. Y lo que pretendemos es estar muy atentos, no solamente a la vida asociativa y social, sino también a aquellas personas que padecen, por culpa de la vida, pues problemas de vivienda, problemas de situaciones familiares, que hay algunos pillines, como en todos sitios, pero ahí en Torredón Jiménez, contrariamente a lo que pueda dar a entender el antiguo gobierno, hay unos problemas gordísimos a nivel social, a nivel de asuntos sociales. Poca atención a las personas mayores dependientes, no tenemos ninguna persona que se encargue de llevar la ayuda a domicilio desde el ayuntamiento. En cuanto al tema de las casas, pues evidentemente en seis meses no se levanta una casa, a menos que las compremos prefabricadas, que no sería una mala idea, ¿no?, para ayudar a esas personas. No hay terrenos tampoco, el terreno que teníamos para casas sociales es lo que se hizo el convenio con Holcim, que dio 5.000 metros en la celada para construir viviendas, pero imagínate que no estaba hecha la escritura, o sea que estamos haciendo la escritura de ese terreno para poder construir. Y luego en el barrio del Olivo, donde se le ha propuesto a la Junta de Andalucía 2.000 metros para construir un bloque de pisos que aislaría la fábrica de cemento con el resto del barrio del Olivo. Eso es lo que nosotros queremos, que el ayuntamiento se convierta en una gran empresa en beneficio de todos los ciudadanos. El partido andalucista, desde este gobierno, no habla ni de izquierda ni de derecha. Habla de un sentir, y ese sentir es la necesidad de Torredón Jiménez. Y yo creo que habrá que hacer una política que algunos van a pensar que es demasiado de izquierdas. Porque con la empresa municipal de urbanismo y servicios nos vamos a convertir en promotores para meter dinero en el ayuntamiento, pero para ayudar a las asociaciones culturales, deportivas y a las familias y a las mujeres que lo necesitan. Yo les pido un poco de paciencia a los ciudadanos, porque la verdad ha habido varias cosas en estos seis meses de gobierno. Primero, primero, adaptarnos. Segundo, hacer un panorama de lo que había anteriormente. Y tercero, pues también todos los procedimientos administrativos necesarios para llevar a cabo los proyectos. Eso tiene una lentitud que yo creía que la tenía, pero no al punto que es real. Es un tiempo increíble lo que tarda la Administración, la Junta de Andalucía, en dar un visto bueno para cualquier proyecto. A mí me parece que no se dan cuenta que hay muchas personas que dependen de su visto bueno. Entonces, nosotros vamos a trabajar en ese sentido, de que los presupuestos del año que viene sean lo más rápidos posible, pero ya desde un punto de vista de negocio para el ayuntamiento. Javier Checa González, alcalde de la localidad, dirigió unas palabras a todos los vecinos de Torredón Jimeno que se dieron cita en la Casa de la Cultura. Señoras y señores, muy buenas noches. Desde septiembre se han venido dando conferencias en esta Casa de la Cultura, donde han intervenido muchísimas personalidades, muchas personas que han hablado del mundo de la mujer, de la integración, del trabajo, de la organización. Y hay una semilla que se plantó en septiembre y que poco a poco ha ido creciendo y está dando unos frutos positivos, no quiero decir que extraordinarios, porque esto es una cuestión de tiempo. Creo que la diferencia clandestina que hay en la discriminación con respecto a la mujer se ha visto desde que lanzamos aquella idea que parecía un poco publicitaria de los jueves las mujeres en casa, o sea, fuera y los hombres en casa, pues recuerdo que hubo una avalancha en televisiones nacionales, en televisiones extranjeras, en todo lugar, en la que se habló de qué tiempo dedicaba el hombre a los quehaceres de casa y qué tiempo justamente compartían. Hubo una avalancha de situaciones laborales, de la mujer, de información que no se había hecho. Creo que desde un pueblecito pequeño, como es Torredón Jiménez, en Andalucía, una idea ha crecido y no va a parar durante estos cuatro años en el que el Gobierno del Partido Andalucista estará en la Alcaldía de Torredón Jiménez. Antes de agradecerle a mi compañera y a nuestra delegada de Turismo y Deportes de estar aquí esta noche, me gustaría agradecer a Mariluz Méndez, directora general de Relaciones Institucionales, que ha proviciado que este encuentro, esta conferencia y luego, más tarde, la fiesta que va a haber de convivencia entre todos, mujeres, hombres, empresarios, eso será después de esta conferencia. AndalucíaPress.com, toda la información de Andalucía al alcance de tu mano de forma rápida y sencilla. AndalucíaPress.com patrocina los servicios informativos de Tosiria RTV. ¡Suscríbete al canal!